¿Ya está lavando ya? Vamos a hacerlo A la fiesta 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 Es más, es más Dime o llevamos otro Llevamos otro La fiesta A la fiesta Votra A la fiesta A la fiesta Aquí, si no hay un minuto, no me cabe este hermoso día, aquí, aquí en el mes de la tienda, están las 4 de 10, 4 de 10 A, como 5 de 10, 5.6 minutos, 5.6 minutos, 5.6 minutos, y esto entonces, el primer martes vaso para mis amigos que están en Isabel de Acobarita, el martes vaso para los que están allá en Nueva York, también, también van a dar martes vasos para los amigos que se encuentran ya en Isabel, que hoy será para el amigo Charro, y para los primos que están allá en Pilagreja Mato, ¿por qué? Para ellos... ¡Fantasma! Hoy es 12 de febrero compañeros, ¡hemos con esta temita! Algo de los tigres del norte, compañeros, se llama, se titula, un agua que ya estaba salada. ¡Fantasma! 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 ¿Fantasma? Y el día ha sido la chiquilla y ha convertido en mujer aquella que cuando es niña me dijo lo que era usted Yo decí que eres tan bonita, pero si falta la edad, ya llegará tu camino en todo, con las ruedas volarás. Aguas para nada, no lo ves, porque a tus ojos no lloran, de tu bequilla, de tu bequilla, de tu bequilla, de tu bequilla, de tu bequilla. Aguas para nada, no lo ves, porque a tus ojos no lloran, de tu bequilla, 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 de tu bequilla. Aguas para nada, no lo ves, porque a tus ojos no lloran, de tu bequilla, de tu bequilla, de tu bequilla, de tu bequilla. Aguas para nada, no lo ves, porque a tus ojos no lloran, de tu bequilla. Aguas para nada, no lo ves, porque a tus ojos no lloran, de tu bequilla, de tu bequilla, de tu bequilla. Aguas para nada, no lo ves, porque a tus ojos no lloran, de tu bequilla, de tu bequilla, de tu bequilla. Aguas para nada, no lo ves, porque a tus ojos no lloran, de tu bequilla, de tu bequilla. Ahí está, compadito. Esta canción es dedicada para mis ciudadanos y amigos extraños y compadito Matasmaso, para mi amigo Charro, para el primo Gabriel, para el primo Richard. ¿Qué pasa, señor Gabriel? ¿Quieren el tema de Teresa por ahí? Páusale, mami. Córtale, mi chavo. Páusale. El de arriba. Gracias, señor Gabriel.